en Colombia, quiero preguntar muy puntualmente qué pasó del primer tiempo al segundo tiempo primer tiempo que ustedes iban ganando y tenían la pelota y el segundo tiempo muy diferente, cuál es la explicación que encuentra esto y cómo queda la eliminatoria, cómo queda la serie gracias a Dios por dejarnos abrir los ojos por poder vivir una experiencia como esta, por vivir un día como este al final para nosotros no tan agradable pero así es la vida y así es el fútbol tiene usted razón Anthony y nosotros vemos en el contexto general eso mismo y analizamos por qué fuimos tan diferentes en grandes tramos del segundo tiempo comparado con lo que fuimos en el primer tiempo y digo grandes tramos del segundo tiempo porque después del 3 a 1 nuestro equipo reaccionó nuevamente y volvió a hacer lo que hizo en el primer tiempo posesiones largas con pelota en velocidad y precisión creo que fuimos bastante precisos en el primer tiempo pero la clave fueron las posesiones largas dejamos de hacerlas dividimos el balón y yo creo que nos de alguna manera empezaron a ganarnos los rebotes aunque los goles no vinieron por rebotes dos de los mismos y lo acabamos de ver en la televisión fueron en jugadas de salida nuestras donde perdimos el balón quedamos muy abiertos muy separados muy expuestos y yo lo he venido diciendo ante equipos como estos usted no se puede dar permisos porque te sentencian no hubiésemos querido que lo hicieran una vez y más bien lo hicieron tres veces creo que al final vuelvo a repetir terminamos jugando como lo hicimos en el primer tiempo de hecho de que de que empezamos a tener algunas posesiones largas con precisión velocidad en nuestro juego y terminamos varias veces frente al marco del equipo Filadelfia lamentablemente solo una de ellas pudimos pudimos anotar el marcador es adverso sí nos duele estamos tristes este grupo de jugadores que normalmente está acostumbrado a ganarlo y a ganarlo todo y que se ha preparado este con muchas ansias con mucha ilusión para jugar este torneo que teníamos tiempo de de no jugarlo y sí estamos tristes hoy estamos muy dolidos porque no nos porque perdimos y no nos gusta perder porque perdimos en nuestra casa ante nuestra afición que mis respetos para ellos porque siempre estuvieron apoyando pero creemos que la serie igual no ha terminado el 3 a 2 a favor en este caso el 2 el segundo gol que conseguimos yo creo que que nos meten en la pelea y estamos seguros que podemos que podemos hacerlo por lo menos eso es lo que conversamos en el camerino y sí nuevamente repito muy tristes muy tristes no nos gusta perder menos en nuestro estadio como lo dije y ante nuestra afición que siempre nos ha apoyado pero que igualmente como dijimos en el camerino nosotros somos ganadores esa prisa es una estirpe ganador una estirpe ganadora y vamos a estar tristes hoy pero si mañana Dios nos deja abrir los ojos vamos a ir al entrenamiento a hacer nuestro a poner nuestro mejor empeño nuestra mejor actitud porque esto no termina acá tendremos después del partido del sábado contra Guanacasteca tiempo para retomar las acciones contra para el siguiente partido contra el Filadelfia allá en en su estadio en el Subaru Park y bueno muy ilusionados este de que de que podemos de que podemos hacerlo tenemos una reciente experiencia de un equipo nacional que que nos abre esa esperanza que nos abre esa puerta y bueno creo que somos un equipo bueno bien conformado fuerte que si vamos a esperar un partido sumamente difícil allá en Filadelfia pero entendemos de que así es la vida y así es el fútbol y que podemos y vamos por lo vamos a luchar por darle la vuelta al resultado a usted Vladimir que tal buenas noches Eduardo don Vladimir considera que los tiempos de los cambios que hace en el segundo tiempo fueron los correctos que eran los momentos ideales y adecuados para hacer los cambios porque si me hubiera llegado un poco antes me parece que la lectura es correcta suya de los cambios pero no sé si el tiempo le quiero consultar eso y la segunda don Vladimir le frustra que usted ya ha detectado la situación de la definición que le ha pasado tanta factura que hoy por ejemplo la serie se le complica nuevamente por eso por la falta de definición si yo creo que los tiempos son los correctos pienso que igual mire en algún momento leí en algún libro que uno de los grandes entrenadores del mundo él dice que ningún entrenador se equivocan los cambios lamentablemente a veces el jugador puede desempañar o no el trabajo que se le pidió yo creo que fue en el tiempo en el tiempo correcto después usted hace señala un buen punto nosotros en el primer tiempo pudimos haber definido el partido creamos las opciones la tuvieron varios jugadores frente al marco contrario yo creo que pudimos anotar además del autogol por lo menos dos o tres bien claras creadas por parte de nosotros pero en este momento está sucediendo lo que no sucedía en el torneo pasado lamentablemente no estamos siendo contundentes frente al marco contrario a pesar de que estamos creando las opciones sean muchas o sean pocas pero las estamos creando lamentablemente no las estamos concretando cuál cuál es el camino a seguir porque alguno me lo preguntará y ya me lo han preguntado seguir trabajando seguir insistiendo seguir repitiendo los automatismos ofensivos con y sin oposición y y entendiendo de que va a llegar el momento en que nuevamente vamos a seguir creando bastantes opciones y vamos a a poderla nuevamente concretar en el en el marco del rival don Vladimir buenas noches un gusto saludarlos de famoso para gracias igualmente gracias don Vladimir con base a esa última respuesta de cómo están trabajando la definición en los entrenamientos porque usted muy bien apunta que se están fabricando que hace falta contundencia pero eso cómo le está ocupando en las prácticas y lo otro don Vladimir le hago esta pregunta que cuesta mucho hacerle la interrogante sobre Mariano Torres cómo evalúa el nivel de él siente que hay un desgaste físico importante en el capitán sí gracias debe haberlo porque Mariano no sólo hace un trabajo físico dentro del terreno de juegos sino hace un trabajo mental con todo el grupo pero mire si usted se pone a ver hubo un momento de que muchos de nuestros jugadores si se quiere referentes en el segundo tiempo digamos que desaparecieron y eso provocó que hubiera una división de la pelota y que el equipo de Filadelfia llegara con algunas opciones de peligro a nuestra área aunque como aunque como le digo la dos de las tres anotaciones no fueron fabricadas por ellos fueron pérdidas en salida de pelota de parte nuestra donde quedamos muy abiertos muy expuestos y ellos fueron contundentes pero si usted se pone a anotar vea la reacción de muchos de nuestros jugadores inclusive nuestro capitán que hace un gran trabajo a partir de que recibimos el tercer gol vea la actitud igual comportamiento de ellos Mariano hizo jugar nuevamente al equipo hizo un despliegue físico increíble y un despliegue técnico táctico donde nuevamente pasó a ser el ordenador si se quiere de orquesta en la distribución de la pelota hacia uno hacia otro lado de adentro del juego hacia afuera y cuando estaba afuera hacia adentro y nuestro equipo tuvo un repunte nuevamente conseguimos el segundo gol y por lo menos tuvimos dos opciones de haber conseguido el tercer gol e igualar el el marcador creo que que eso es normal no no solo un jugador determinado este va a ser relevante en todo el partido en algún momento podrá desaparecer lo importante es de que suceda como sucedió hoy no solo Mariano sino el resto de los jugadores este volvieron entendieron que era lo que teníamos que hacer retomar la posesión las posesiones de pelota y bueno tratar de ofender en el marco contrario gracias adiós adiós no solo no solo